¿Qué es la señora Celia Villalobos? Seguí, durante el programa, a través de Twitter. Obviaré lo que me ha dicho fuera de cámara tras recordar yo cómo Rivera, Ciudadanos, exigía primarias. Al Partido Popular, del PP hablo yo. Que losa se quitó de encima Pablo Casado. La señora Celia Villalobos me llama, tonta, en directo en. Arroba espejo público, obviaré lo que me ha dicho fuera de cámara, tras recordar yo cómo Rivera exigía primarias al PP. Del PP hablo yo. Que losa. Se sacó de encima arroba Pablo Casado barra baja, Cristina Seguí, arroba Cristina Seguí barra baja, 12 de marzo de 2019 un tuit que sacaba en directo Susana Griso y que hacía. Que Celia Villalobos se enzarzara en directo con la periodista de OK Diario. Yo no he llamado tonta a nadie. En todo caso, me lo. Ha llamado ella a mí, mira, Celia, está todo grabado y creo que has sido muy maleducada, respondía Cristina Seguí sin perder la sonrisa en. Ningún momento, pero el problema es que, a estas alturas todavía no sabe por qué me ha llamado tonta. Pincha en la imagen para ver. El vídeo de espejo público ella se habrá llamado tonta a sí misma, ataque que recibía Villalobos, devolviendo así el golpe. En primer lugar, decir. Que con esta periodista no tengo nada en contra. Respeto lo que piensa, pero no lo comparto. En segundo, ella es la que me llama. Tonta a mí y lo podéis ver todos. Y después me dice una serie de cuestiones, bajo cuerda, que evito tener que decirlas. Pero yo. No la he llamado tonta, ella se habrá llamado tonta a sí misma. Finalmente, la discusión era zanjada así por la ex del Pepe. La verdad. Es que yo no he venido a hablar de esto aquí. Además, si hay algo que le pone a un tío es ver a dos mujeres enfrentándose, así que no voy a entrar en este juego. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Habrá que esperar a un posible, segundo capítulo para averiguarlo. Además, Cristina Seguí pide exhumar a Carrillo y se lleva este zasca fotos y vídeo, a tres media, espejo público.